¿Qué le pasó a este zoo? ¿Qué le pasó al zoológico? Son, por ejemplo, los alcaldes que no le ponen mucha importancia a esto, lo dejan al olvido. Solo se mantiene con ayuda que viene la gente aquí, aquí no hay ningún presupuesto de nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y entonces de quién son estos animales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!